Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Negro Duelog Bienvenidos chicos a esta grandísima serie, episodio número 11 Y bueno, vamos a continuar después del episodio de ayer, después del tercer líder de los gimnasios Después de la pelea con Frigo, que os encantó, muchísimas gracias a todos La verdad es que fue una pelea bastante, bastante épica La tenéis en el canal de Frigo, la tenéis también en mi canal por si no la habéis visto Recomiendo ver las dos a la vez porque, coño, así piensas como pensaba uno y como pensaba otro en X turnos, etc La verdad es que es muy interesante y tengo muchas ganas de que llegue el episodio 20 Si es que llegamos, ojo, si es que llegamos porque puede que ambos perdamos antes, tú lo sabes, yo no sé, but one no it Pero tengo muchas ganas de llegar al episodio 20 para volver a pelear con él y a ver quién, quién gana esta vez En fin, voy a bajar esto un poquillo, voy a cerrar la ventana Y a lo mejor escuchas un poquito obras porque están de obras, no sé si en el piso de arriba o en el piso de abajo Pero están de obras y me estoy cagando en toda la cona, pero bueno, es lo que hay A ver, he estado fuera de cámara, he estado peleando con uno de los breakdance de estos Y aquí está el... ¡Boo! Vale, espérate que esto no... esto no entraba en el guión, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! Sí, me has sorprendido bastante Ay, perdona, voy a darte esto para compensar el susto que te he dado, ¿qué me das? Le meto 70 destello, wow, interesante Thank you very much Full apuesto a meter 70 en el destello, en el bolsillo mío mío M-T-M-T-M-T-M-T-M, da igual Si lo meto el destello, disminuirá la precisión Ya sé lo que es destello, ¿vale? No me lo tengas en cuenta En fin, que he peleado con un breakdance que tenía uno de los monos Estos pansear, panpur y tal Y supongo que tendré que pelear con otro de estos para tener Los tres que están en el norte Y ahí los tres me darán un objeto de uzco O algo así por el estilo, no lo sé En fin, tengo muchas ganas de continuar hoy, la verdad es que el episodio de ayer Fue bastante bueno, bastante épico Al final logramos evolucionar a nuestro querido Tranquil Tuve mucha suerte, la verdad es que el episodio de ayer Tuve una suerte que no me lo creo ni yo O sea, de verdad, eh, tuve una suerte que es que fue impresionante Vamos con Avivar, la verdad es que este Gumi con Avivar Es un Pokémon lamar de interesante O sea, el Avivar es top, top, top O sea, fijaos, vamos con Derribo y es que lo mato de un golpe Al 100%, bueno, espérate Vamos con Placaje, Placaje no le mato Pero el siguiente Placaje sí que le mata La verdad es que este Gumi, repito, es muy interesante Y cuando pueda evolucionar a Scootland Creo que se llama o algo así por el estilo Va a ser aún más interesante, buscabas gente para un grupo de baile, ¿no? Suena genial, ¿puedo unirme? Venga, vete para allá hacia el norte Y esta gente que, hola, hola, que está estrapichando ¿Estáis pasando droja o qué pasa, primos de Saitama de One Punch Man? Ju, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Jijiji, madre mía ¿Quién son esos? No entiendo nada ¿Esto qué es? Por cierto, porque no tengo ni idea Es como la entrada, ¿hacia dónde? Hola ¿Qué me cuentas? Las melodías hermosas hacen feliz a la gente Sin embargo, las melodías tristes hacen que la gente se deprima Ese es el poder de la música Cuéntame más, primo, cuéntame más Cuando he ido a ese tipo a tocar la guitarra me siento como cuando era joven Y me hace recordar a mi madre ¿Qué es esto, tío? Es el lugar ideal para olvidarse de las preocupaciones del trabajo y beber a muerte ¿Qué es esto, tío? Alguien me... Oh, ¿qué me da? Oh, una limonada Thank you very much La limonada creo que me aumenta 80 pesos o algo así por el estilo O sea que worth it venir aquí Ha sido totalmente, ha merecido la pena increíble Así que vámonos En fin, venga, vamos para arriba y vamos a ir hacia la siguiente ruta, básicamente Tenía que haberlo curado Porque he tenido una pelea ola, pero me la pela En fin, venga, ¿qué me das? Gracias, acaba de formarse el mejor grupo de Brack Yeah, yeah Así nos metemos y así lo bailamos Vale, me da el monado muleto Que sirve para conseguir más dinero Pero me esperaba algo mejor, la verdad Pero tampoco le voy a hacer un feo que queréis que os diga Por cierto El repartir experiencia lo tiene nuestro querido Roggenrola Y debe de estar a punto de evolucionar Creo que evoluciona el 22 o algo así por el estilo Así que le falta nada y menos Y esta Joel se está quedando bastante atrás de nivel Fijaos, es el segundo Pokémon con menos nivel Quitando a Giale Que esta Giale la verdad es que En cuanto tenga un Pokémon mejor Se va a quedar en el PC Tú lo sabes, yo lo sé Everyone note Así que vamos a ver Vamos hacia el norte y a ver A ver qué es lo que va a hacer Por cierto, por cierto, por cierto Bell Me llamó justo antes de... Justo... Perdóname, perdóname Perdón... He leído perdóname ¿Dónde? Perdóname, ¿dónde? Me... ¡Hala! ¿Qué es esto, tío? Que alguien me explique esto Bell me llamó justo después de salir del gimnasio Para ver si quería pelear con ella En la ruta 4 Aquí está Así que ahora Tengo que pelear con Bell Y me da un poquito de miedo, ¿eh? Vamos a hacer un combate Pero antes de eso ¿Qué me das? Cúrame, cúrame Cúrame, bitch Cúrame, ¿qué me cuentas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que tener cuidado Con no romper el panel electrónico De la acción Si echamos un combate Pokémon Eso es lo que me han dicho Pero vamos, que siento una principi... Que sí, que sí Venga, vamos para allá Vale, pelea contra Bell A ver Eh... Siendo sincero No creo que tenga ningún problema Siendo sincero Pero... Pero... Pero cuidado Cuidado, hermanos Cuidado Que tiene 4 Pokémon Y Bell da miedo Vale, me voy con un Herdier Que tiene un ataque espectacular Cuidado con Herdier Nivel 18 A ver Sinceramente No creo que tenga ningún problema Pero... Pero respeto Vale, me intimida Lo cual no me mola nada Porque la concha fila Lo va a hacer muy poquito Vamos con látigo Vamos a hacer un látigo Porque creo que... Si vamos con látigo Vamos a hacer otro látigo Ahí está Vamos a jugar... Un poquito Guarrete la madre Que lo parió La madre que... Madre mía El daño que me ha hecho Vamos con Gloss Gloss a muerte Y ya está Me ha hecho derriba Y fijaos lo que me ha quitado Ahí está Vamos con golpe de cabeza Y debería de morir de un golpe de cabeza Yo creo Rastreo Me la pela Golpe de cabeza Y muerto de un golpe Sí, 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 sí ¡No! En serio Vale, pues vamos con pedrada entonces Super poción Me la pela La super poción Tendría que morir de un golpe ahora Tendría que morir de la pedrada De 4 pedradas Tiene que morir Venga Una Vamos Una ¡Uoh! Dos Tres ¡Ahí está! Herdier muerto Porque, coño Le he hecho dos látigos O sea, tenía que morir Sí o también O sea, que me estás contando A ver, 450 puntos de experiencia Yo el 166 Que no es nada Y Pansage Que es que no sé todavía Los nombres de Pansage No sé los nombres Cuál es el tipo No lo sé, tío Dejad de paz Vale, es que me cago en todo En fin, vamos Espalo Espalo, tú puedes Tranquil nivel 24 O sea, aquí Oh, qué suerte he tenido Por Dios En fin, aire afilado Y muerto de un golpe Obviamente es tipo Hasta nunca Muna Con Muna vamos a sacar a A Gumi Que tiene Mordisco Pero cuidado Porque está a mitad de vida No quiero que muera nadie No quiero que muera nadie Pero bueno, venga Vamos con Mordisco Ahí está ¿Qué me hace ahora? Nada, ha retrocedido Perfecto Super poción No hagas eso, por Dios Mordisco Y ese Muna ha debilitado Y por último Pans No lo he leído Es que no lo he leído Vamos con Taviao Da igual, venga Taviao, todo tuyo Pignit ¡Uh! Cuidado con este, hermanos Vamos con Desquite A ver qué me hace Nitrocarga Bueno, Nitrocarga no me da un pokewall No creo que me queme Ni nada por el estilo Creo, espero, espero No me quemes, no me quemes Eso aumenta la velocidad Pero el Desquite Debería de hacerle un golpe Bastante, bastante Importante A ver, le mata No creo que le mate Pero... ¡Oh, crítico! ¡Vamos, los Taviao! ¡Qué puto amo, tío! Checar esos cinco Taviao es el puto, ¿eh? Es un putazo amo Me cago en la cona Ahí está Perfecto 400 puntos de experiencia Y Joel no está aumentando mucho la experiencia Y eso no es que me guste demasiado Tengo que meterle Y debería darle el repartir experiencia A Joel antes que a Rogen Rola Pero bueno, en fin Yo nunca seré tan fuerte como tú Cheren o Iris Pero desde que salí de Polarcilla Aquí he ido conociendo A mucha gente que me ha hecho plantearme lo que quiero y lo que puedo hacer Visto, sí puedo decir que gracias a los Pokémon he empezado a recorrer ese camino Venga, que sí Cuando me arrebataron a mi querido Pokémon No podía dejar de sentirme mal Y no sabía qué hacer Pero a pesar de eso Lo que sí puedo decir Es que no me arrepiento de haber emprendido este viaje Y también me he dado cuenta de lo importante que es para mí Estar con mis Pokémon Madre mía, qué idiotez Venga, a ver Vete por ahí Y nosotros continuamos ¿Esto qué es? Papelera vacía, por supuesto Me cago en la cona Me gustaría curarme porque esta ruta es complicada, hermanos En ruta 4 Y aquí creo que sale Sandil Creo que sale un Darumaka también Aquí el Pokémon de esta ruta es muy interesante Y puede que sea clave La clave de todas las claves En este Harlock Así que mucho cuidado ¿Qué me cuentas? ¡Anda, hola! Mira con atención el color de la arena ¿Ves la arena de color más oscuro? Pues ahí es donde están los Pokémon escondidos Es decir, aquí A ver Primer Pokémon de la ruta Que es ni más ni menos que un ¡DARUMAKA! Ahí está Darumaka es lo que quería Me cago en la cona Buen Pokémon Este Pokémon es excesivamente clave Excesivamente clave Y hay que capturarlo Me estoy quedando afónico Me cago en la cona A ver, cuidado porque hay arena Cuidado porque hay arena Vamos con... No sé Vamos con Gloss No quiero matar de un golpe Así que a lo mejor utilizo la Ultra Ball Que conseguí ayer Conseguí una Ultra Ball ¿Verdad? Creo que sí No estoy muy seguro Pero creo que sí A ver A ver, calcinación No creo que me quite mucho No creo que me quite mucho No me quita nada Vale, vamos con... Vamos a capturarle Poké Ball Ah, pues no, no tengo la Ultra Ball No sé por qué he pensado Que tenga una Ultra Ball Se me ha ido la olla En fin, Super Ball Vamos a probar, ¿vale? Vamos a probar Porque puede que no le captura ahora Pero quiero capturarle Vamos, captúrate por Dios Uno Dos Tres Y ahí está Capturado Darumaka ¡Vámonos! Gran Pokémon Mejor persona Este Darumaka Es la clave de todas las claves La evolución de esta Darumaka Tiene un ataque físico Espectacular Y va a ser evidentemente La clave del día de hoy O sea, ya está O sea, el episodio ha merecido la pena Muchísimo, encima es hembra Claro que sí Darumaka Darumaka, ojo Darumaka va a ser El dios de los Pokémon de esta serie O sea El nombre que se tiene que llevar O tiene que ser clave, ¿no? De NextJuan Así que Darumaka, por Dios A ver Nombre que se va a llamar este Darumaka Nombre épico Nombre mítico Vamos a ver el nombre que se va a llevar, hermanos Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Espérate porque no estoy encontrando ningún nombre épico Se va a llamar A ver Se va a llamar Se va a llamar ¿Cómo, cómo? Gacille 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 No es muy épico Pero bueno Sí, 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 sí Es épico que me estás comentando G-ga, g-ga, g-ga Espérate porque a lo mejor se me ha olvidado Gacille Gacille A ver G-la Estoy retar No sé qué me pasa, tío G- ¡Coño! Ahí está Acosta a poner el nombre Si acosta a poner el nombre Es porque va a ser muy épico Tú lo sabes, yo lo sé Nadie lo sabe En fin, este Darumaka, repito Va a ser muy clave, eh Muy clave Está a nivel 15 Debería levelearlo obligatoriamente Quizá lo hago fuera de cámara ¿Cheren? ¡Cheren! ¿Estás ahí, de verdad? No me lo puedo creer A ver Mi equipo No está bien La palabra es que no está bien O sea, esa es la palabra clave Vamos con Spalo, pero A ver, hola, Cheren ¿Quieres pelar conmigo? ¿Cheren? ¿Qué pasa, Cheren? ¿Qué pasa? ¡Fala! Joder, Cheren La madre que te parió He estado esperando todo este tiempo Aquí te tiras con la medalla Elitro Ha llegado el momento de averiguar ¿Cuál de los dos es el entrenador más fuerte? Vamos por allá Pelea contra Cheren Antes con Bel Ahora con Cheren Y sin curarme, hermanos Debería curarme, pero Me la juego Me la juego al 100% Cuatro Pokémon Tiene este Cheren Y el primero es un Pidove A nivel 18 Seguramente como Bel No 20 Uuuu Nivel 20 es jodido, eh Vamos con Spalo Cuidado porque está la Tormenta Arena Aquí tocando un poco el Pene Vamos con Air afilado Sí, vamos con air afilado A muerte Vamos con ella a ver lo que le quita Más de la mitad de la vida Perfecto, vale Vamos con air afilado Continuamos Y ese Pidove debería morir En serio no ha muerto En serio no ha muerto De verdad Air afilado Y ahora sí Pidove debilitado Perfecto, vale Spalo Ha bajado un 20% de vida Y cuidado porque la Tormenta Arena Sigue golpeando No le he ido El siguiente Pokémon Me cago en la Conada Vale Vamos con Gloss Vamos con Gloss Espero que no sea un Pokémon de tipo agua Por Dios, eh Pampur No es agua, no es agua Es agua, me cago en la madre Que me parió en todo lo que se menea Vamos con Taviao Vamos con Taviao Pero esto no me gusta nada, eh No me gusta nada Vamos con Desquite No, tiro Bueno, tiro vital también puede valer Venga va Tiro vital Tiro vital Ya No Se queda un PS Y la Tormenta Arena no le mata, no No le mata Se queda un PPM A un PS, perdón Vamos con Desquite, pues Pistola de agua Y ya está Desquite A tomar Fort Quartz de Pampur Bien, bueno, bueno No está mal Este Taviao es muy clave Está siendo muy clave De cara De cara De cara a todo La verdad Servain Servain es tipo Vamos con Spalo Servain es tipo planta Así que en teoría De una No sé A lo mejor será un crítico Este Spalo es interesante Porque el aire afilado Aumenta el crítico Y además Este Spalo tiene Tiene el periscopio Y también aumenta el crítico Así que en teoría El aire afilado Debería hacerle bastante pupita Además somos más rápidos Vamos, matarle de un golpe Crítico, crítico, crítico No Pero bueno En teoría ya está En teoría del siguiente aire afilado Tendría que matarle Drenadoras No Bueno, a lo mejor no le mato Porque, hostia La vaya acida La quita bastante Bueno, yo creo que sí muere O no Sí o no No lo sé No, no, ni de coña Vamos con el aire afilado Hazle un crítico Sería brutal ciclón de hojas No creo que me maten No creo que me maten No me mata No me mata No me mata Ahí está Ahí está Vale, cuidado Cuidado hermanos Porque ahora me ha bajado La precisión No lo falles No lo falla Hazle un crítico Por dios No Vale, pero el ataque rápido Le tiene que destrozar El ataque rápido Le tiene que destrozar Pero es que el ataque rápido No le va a matar O sí O no Vale, tengo que haber de Pokémon Obligatoriamente Cuidado, eh Cuidado porque este Servain Es un puto problema gordo Vamos con Gumi Este Servain es un problema Me obliga a utilizar alguna poción De hecho voy a utilizar una poción Voy a tener que utilizar una poción Un agua fresca O incluso una Super Poti Vamos a utilizar una Super Poti Y así evitamos de problemas No quiero No quiero por nada Porque sé que si cambio de Pokémon En el ciclón de hojas Me va a quitar mucho Porque tiene la Con la habilidad que tiene este Servain Cualquier ataque de ciclón de hojas Y tal Me quita muchísima vida Verás la vida que me va a quitar A ver lo que me quita Bastante de hecho, eh Bastante pero Porque no es mi eficaz Siga ser eficaz O siga ser neutro Me hubiese quitado aún más Vale, vamos con ataque rápido No vamos con ciclón Es que no sé Me cago en la Kona A ir afilado y ya está No lo falles No lo falles Gracias, ya está Servain muerto Cuidado, madre mía Este Servain me ha metido Me ha metido más problemas De lo que esperaba, la verdad Pero bueno, ahí está Me lo he quitado en medio Que eso es bueno, Kona En fin, esta Gloss suba a nivel 23 Y tengo que quitar el repartir Experiencia obligatoriamente Antiaéreo Hombre, antiaéreo Me gusta más pedrada La verdad No Realmente no Prefiero Fuera, fuera, fuera Conservamos Y no aprender antiaéreo Que tengo pedrada Y es bastante mejor En fin Siguiente Un Liepar Vale, con Liepar sí que nos podemos Podemos sacar a Gloss Y ya está Creo que Gloss evoluciona ahora Si no evoluciona ahora Evoluciona al 24 Creo Evoluciona por ahí Creo recordar No lo sé Lo bueno es que este Gloss evoluciona por intercambio O sea, quiero decir La tercera evolución evoluciona por intercambio Y eso es interesante Pero cuidado A ver, cuidado con este Liepar Paramos con Pedrada Pero relax, eh Cuidado Cuidado que se evoluciona este Liepar Y me da un poquito de miedo Fijad la persecución Lo que me ha quitado, eh Evita el ataque De verdad De verdad Pedrada Ataca arena No me toques el pene No me toques el pene Por favor Pedrada No lo falles No lo falles No lo falles Golpe cabeza Tormento Verás tú Verás tú Verás tú Golpe cabeza No lo falles No lo falles La puta madre La puta madre Este Liepar Me está poniendo tenso Golpe cabeza No Pedrada Por favor, eh Persecución Me va a seguir quitando esa Esa vida Madre mía Me cago en el Liepar Y la madre que lo parió Evita el ataque No puedo No puedo Evita Me cago en la madre Que me parió Tengo precisión X Aquí Voy a utilizar la precisión X Para Gloss Venga, va Es que no quiero cambiar de Pokémon Precisión X Ahí está Y la pedrada Debería de matarle Persecución Madre mía Vaya combate, eh No esperaba un combate Tan complicado Entre comillas Vaya Pedrada Joder Golpe cabeza Pues Puto tormento, tío Ataca arena La madre que le parió La madre que le parió Me está poniendo tenso Me está poniendo muy tenso, eh Me hierba la sangre con este Me cago en la cola Que no he golpeado ni una vez Vale Vamos con Gumi Vamos con Gumi Persecución de nuevo La madre que me parió La madre que me parió Joder Lo que me ha quitado La hostia que me está metiendo Este liepar Este liepar, eh Le intimido Ahora si quieres Hazme algún ataque físico Hijo de perra Ahora si quieres Hazme algún ataque físico Si quieres Puto Vale Vamos con Placaje Paso a hacer derribo Placaje Ahí está el tormento Me la pela el tormento Y el placaje Debería de quitarle Mucha vida Mucha Placaje Golpea Le golpea Y no muere No muere No muere No muere Pero el siguiente derribo Si que le va a matar Hazle derribo Hazle derribo Porque placaje Porque placaje No puedo hacerle Aunque mordisco Creo que también le mata Vamos con mordisco Y le mata Le mata seguro Persecución No me va a quitar nada La persecución No me debería de quitar nada La persecución Ahí está Me quita muy poco Y el mordisco Tendría que matarle Sí, 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 sí Ahí está Madre mía Qué combates La concha De las conadas Uff 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 Hostia, eh Hostia Ya veo Así que la razón No es que sea más tan fuerte Es esa relación de confianza Que tienes con tu equipa Pokémon ¿Verdad? Vale, cúrame Cúrame si puedes Cúrame No me, no me El video misión está sonando A ver, qué pasa ahora Qué pasa Qué pasa Hola Hola, profesor Ancina Fola, ¿te importa que charlemos un rato? No, no me importa Venga Estamos escuchando, profesor Ancina Me parece que Bel no se ha dado cuenta De que la estamos llevando Me parece que no ¿En qué estará pensando esta chica? Eso digo yo Luego la vuelvo a llamar por separada Por separado, perdón Bueno, a lo que iba Vosotros dirigíos al acceso de Ciudad Mayólica Os estará esperando allí esto ¿Qué? Para llegar al acceso de Ciudad Mayólica Solo tenemos que seguir de todo recto Por la ruta 4 Vale, pero ¿quién nos estará esperando? ¿Se ha cortado o qué pasa? Puedo que estén parados hoy No sé qué me pasa, tío Debería curarme, eh Debería curarme antes de pasar por esta ruta Porque hay algún Kyoto entrenador Y fijaos cómo está mi equipo Pokémon Está regulín, regulán, eh Vamos a curarnos rápidamente Rápida, rápidamente Vamos por aquí Porque es que si no Si no lo voy a pasar muy mal Y no quiero pasarlo mal Ni mucho menos Así que vamos rápidamente por aquí Nos curamos Y así nos evitamos de problemas, eh Han sido dos combates Realmente complicados, eh Además hemos capturado a Drumaka Lo cual es interesante De hecho voy a ponerle ya en el equipo, eh Y voy a darle el repartir experiencia Roggenrola yo creo que ya No necesita repartir experiencia Sinceramente, así que venga Vamos a quitar a A este Patrat Perdón, a Patrat Lo dejamos En la caja 1, sí Y vamos a poner a A ver, mover Pokémon Y ponemos a este Movemos Y este se va a quedar Coño, mover Y quiero ponerle en el equipo Ahí está Perfecto Vale, por cierto Me dijisteis que Este Pokémon El El Shigui del este No sirve No me sirve He curado, ¿verdad? Sí, he curado Perfecto Eh, que el Shigui del no sirve Porque es de la misma ruta Que el Que el Tro Así que tengo que tirarle Tengo que dejarle la basura O dejarle en el PC de los muertos Aunque no esté muerto realmente Pero no puedo utilizarle Así que No debo utilizarle Nunca jamás, ¿vale? Así que Si algún día lo utilizo Que no va a ser el caso Porque me voy a acordar perfectamente Pues recordármelo De que no puedo utilizarle Vaya En fin, ruta 4 Aquí entrenadores a muerte, ¿no? Al final de la zona de desierto Más adelante Hay unas ruinas Que deben convertir En una atracción turística Esas ruinas Son más que interesantes Eh, por cierto Cogí el El objeto este, ¿verdad? Sí, ahí está cogido Porque ahí arriba Hay otro objeto Que espero que sea Alguna super poción O algo así Por el estilo Dime que sí Antiquemar Bueno Bueno, sí Antiquemar es bien, hermanos Venga, vamos a parar Conta todo, Dios Y vamos a ver Qué es lo que pasa Debería dar el repartir experiencia Al Darumaka Coño, se me ha olvidado En fin, ahí está Pelea contra este pavo Que tiene un Tiene un Darumaka Vale Darumaka No es tipo fuego puro Tipo lucha también Vamos con aire afilado A ver, no Desde luego que no Fijaos en lo que me ha quitado El colmillo hígino Y es tipo el 19 Es que Fuera coña Este Darumaka Tiene un ataque espectacular, eh O sea, pero Espectacular de los espectaculares, eh De hecho me gustaría ver la La naturaleza que tiene este Darumaka Porque Como me ha salido bueno En ataque físico Va a ser la puta hostia A ver Darumaka Como me ha salido, primo ¡Oh! ¡Bueno en ataque! ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja! Me ha salido bueno en ataque ¡Qué suerte, tío! Este Gachile Este es brutal De verdad, eh Voy a darle el repartir experiencia Lo que viene siendo ya Objeto Quitar Ahí está Y vamos a darle El repartir experiencia No ¡No! Quiero darle el repartir experiencia Por Dios Dar Repartir experiencia Ahí está, perfecto Vamos a poner a Joel el primero Porque aquí me deberían de salir Some deals y tal Para levelar Esta ruta para Joel es buenísima, eh Es muy buena Porque me sale Darumaka Y los Darumaka Joel los puede Vamos, los puede fornicar Sin problemas Vaya, de un golpe Y me da mucha experiencia Así que Esto es bastante bien Aunque no me da tampoco Mucha experiencia los Darumakas Pero por lo menos Lo mato de un golpe Lo cual es bueno En fin, a ver Que me contas tu problema A ver si me da algo Interesante O a ver que Pokémon me tienes ¿Qué tienes? Un Cotoní, de verdad ¿Cotoní? ¿En serio? Vale, pues nada Aquí en teoría Gachile creo que puede Contra este Cotoní, eh Creo que sí Es por Agodón Me baja la velocidad Me la pela Y vamos a utilizar Colmillo Y no a ver que tal Es por Agodón Ay, hasta le he matado un golpe Es que es brutal Lo ha hecho crítico Pero yo creo que si en el crítico También le hubiese matado O sea, es que Este Gachile está en nivel 15 Y fijaos la seguridad que me da Es que es un muy, muy buen Pokémon, eh Es el Pokémon más clave De la serie Por el momento, eh La captura más clave De todo lo que llevo de serie De verdad, eh Fíjate que Tro ha sido muy clave Pero muy clave Pero este es aún más Este de Romaca es aún más clave En fin, mochilera clara Me saca un Petilil Vale, pues podemos seguir sacando a A Gachile, a de Romaca O sea, de verdad, eh Vamos a ver que me saca A Trenadoras No me va a quitar mucho Y fijaos Vamos con Colmillo y Igneo Y le mato de un golpe Es que es brutal este Gachile Repito, o sea, es que Es muy, muy clave este Pokémon Pero más que clave Y cuando evoluciona Que evoluciona Creo que va al 25 O algo así puede ser No sé exactamente Que nivel evoluciona Pero repito Sí, va a ser muy clave A ver que hay aquí Dime que hay algo interesante Una super poción Bien Perfecto Porque he gastado antes una Y ahora me la han dado Así que guay del Paraguay Venga que me cuentas tu mochilero Que me das promo Lo mejor de viajar por el mundo Es toparse con montones de Pokémon Y combatir contra todos ellos ¿Cuánto llevo? ¿21 minutos llevo ya? Se me ha pasado muy rápido Podéis dejar un like hermanos La verdad es que Si os llegué hasta aquí Yo creo que un like No estaría nada mal Un Blitzle Cuidado Cuidado con Blitzle Vamos con Roggenrola No creo que tenga problemas Con este Pokémon, ¿verdad? Carga No creo que tenga problemas No creo, no creo, no creo Vamos con Pedrada Vamos con Pedrada Y debería matarle Yo creo Pedrada Uno, dos y tres Ahí está, madre mía Ahí está como revientas Premo, perfecto Vamos a encontrar un poquito más Por aquí arriba ¿Qué es esto de aquí? Pista para entrenadores Los Pokémon utilizan PP Como la fuente de energía No me digas No me digas hermano Pensaba que no lo sabía Y por aquí ¡Wow! Montón de camiones ¿Solo hay camiones, tío? ¿Solo pasan camiones? ¿Qué habrá dentro de los camiones? De verdad te lo digo No sé No sé qué debe de haber En fin, vale Pelea contra este Y a ver si pasamos la ruta Hace fría mayólica Y lo dejamos por ahí En fin, mochilero Jerónimo Me saca un Pidove Nivel 19 Creo que yo puedo ir contra este Vamos con Chafilo Y no lo he matado un golpe Pistola de agua Y en teoría este Pidove Muertísimo, perfecto Vale Peleas fáciles, eh ¡Eh! ¿Qué ataque? Corte furia Corte furia Corte furia Lo siento Pero... No Conservamos Y quiero No quiero aprender Mejor dicho El corte furia Que no me mola un pelote La verdad Si soy sincero En fin, venga Continuamos un pelín más Por aquí arriba Porque creo que falta ya poco Ahí está Vale, pasamos de ruta Y ya está Hola Oh, ahí está Cheren Vale Vamos a dejarla por aquí Mañana hablamos con la persona Encina Y Cheren A ver que nos cuentan Que son muy pesados Muy pesados En fin, episodio worth it Por haber capturado ese Darumaka Me cago en la cona Vale, bueno Espero que os haya gustado este video De Pokémon Negro Dual Love Pues déjalo un like Si os ha llegado hasta aquí La verdad es que Lo agradecería muchísimo Me encantaría que lo hicierais Y nos vemos mañana con más Un saludo chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!